Los expertos en medicina natural opinan. Pesar kilos de más y en especial si se llega a la obesidad, puede ser un factor de riesgo para padecer dolor de espalda y cintura. El aumento de peso implica que los músculos deben hacer un esfuerzo mayor para mover el cuerpo. El aceite de lima se encuentra dentro de la composición de la línea de productos de Obesicure y está indicado para eliminar toxinas y evitar la congestión intestinal. Rodrigo Mondragón testifica que el aceite de lima de Obesicure expulsa la grasa del cuerpo evitando la obesidad. Obesicure expulsa la grasa del cuerpo evitando la obesidad.